¡Hola mamita! Mira, esta ya eres. Ya está jugando. Ya tenemos. Para jugar. No, pero espérate. Necesito la escuela. Ya, ok. Pero todavía no está amarrado. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡D apu had! ¿Qué tá? ¡Ay, me están faltando! ¿Qué pasa? Empre quítate rápido ¿Tienes que perdón esta la ав testify? ¡Qué, chame! ¡Mirren! ¡Qué, chame! Mira pues Préstasela hija Yarece también quiere jugar Dale, dale Dice dale, dile Dale Es dámela Dale Ten cuidado Despacio Eso Mira Ya se animó a jugar Otra vez, otra vez A ella A mi Gracias Ahí viene ¿Qué pasó hija? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Qué? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? mano, te ayudo, llame tu manita, yo la agarro, yo, ven, ya, dame tu manita, ahí, échasela a ella, good girl bravo Emily, ¿Lista? ay a ver, ¿tú quieres una pelota? mi hija me da igual ahora, ay, ay, perdón hija a mi hija quiere salir ah, abanocer tus buchas gubby gubby nuattty au no hola a ver las burbujas para que se vean como que Espérate, yo te doy Hazle, hazle las burbujas Ahora sopla Soplale, como la sopa cuando está caliente, hija Ay, la metió la Y ahí está chiquitino también No con la cámara, espérame No, pero al revés, mira ¡Te mochen! ¿Qué pasó? ¿Quieres que yo tome la tura? A ver nada, te mochen ¿Tú ya sabes nadar, ah? Sí, ya sabe A ver, ¿y sabes hacer burbujas? Sí A ver, hazme una A ver, dice, te muestren que va a hacer una burbujas A ver si es cierto Ah, sí sabe Yo pensé que no sabía Le pegué en el ojo Toma, Toma, David Le voy a limpiar el ojo de mi Ven, mami Mira Te lo poseemos en el ojito Espérate, espérate Aquí, aquí Es la hora del helado ¿Verdad, Temo? Sí Y a ninguno de ellos les gustó el helado ¿Verdad? Incluso a mí Ni siquiera a chiquitina le gustó el helado Temo, está rico el helado, ¿verdad que no? Emily, Emily No le gusta ¿Quieres más helado? ¿Más galletas? No, señor ¿Más galletas? ¿Galletita? No, yo creo que no quiere Y ella no quiere Tampoco Oh No, yo creo que no quiere No, yo creo que no quiere No, yo creo que no quiere